Bienvenida, bienvenido a este nuevo apartado de mi canal de YouTube en el que voy a enlazar YouTube con LinkedIn. Sí, es algo que nunca se me había ocurrido, pero yo paso bastante tiempo en YouTube y paso bastante tiempo en LinkedIn. Psicología, trabajo y bienestar, al final lo que estamos tratando es de ayudar a las personas a ser mejores personas y mejores profesionales también, en aplicar esas mejoras en el trabajo. Y por eso decidí que cada día me voy a disciplinar durante un periodo, a ver si funciona este proyecto, de hacer un resumen de las cosas más significativas que encuentro en LinkedIn y contártelas, a ver si te gustan y también te pondré la referencia en la caja de descripción por si quieres ir a esas noticias. Venga, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, vamos a iniciar el análisis de hoy en LinkedIn. ¿Qué ha pasado hoy en LinkedIn, al menos en mi muro? Las cosas más destacadas e interesantes. Recupero algo que vi publicado de Jorge López, que me gustó mucho. Lo tenemos aquí, el síndrome postvacacional. El síndrome postvacacional es un privilegio al que hay que honrar. Estamos al finalizar las vacaciones y la verdad que muchas personas que, bueno, dicen que hay muchas, yo creo que para vender servicios de psicología, que sufren ese llamado síndrome postvacacional, ¿no? ¿Y por qué no ver el síndrome postvacacional desde otro punto de vista? Desde el revés, ¿no? Me pareció súper interesante el análisis de, digamos, que comparte Jorge, pero que realmente realiza Miguel Ángel Tobías González, que es un contrato de segundo grado que no conozco, y dice lo mismo. El síndrome postvacacional, si lo sufres, quiere decir que sigues vivo, efectivamente. Que tienes unas condiciones laborales que te han permitido tener vacaciones también. Que tu economía está saneada porque te has podido ir de vacaciones. Que tienes salud suficiente para verte poderido, ¿no? Que vives en un país con libertad de movimiento. También eso es importante. No te digo esto para que nadie se resigne a volver a un trabajo, a una vida que no desea. Si es así, tu principal y más importante objetivo debería ser cambiarlo, sin duda alguna. Pero mi reflexión quiero que sirva para que valoremos todo lo que tenemos, ya que a la fuerza de tenerlo todo, muchas veces sentimos que nunca es suficiente. Este síndrome requiere, para poder manifestarse, uno, vida, dos, salud, tres, trabajo, cuatro, dinero, cinco, libertad. Que no es poco. Miles de millones de personas jamás tendrán la oportunidad de parecerlo. Bueno, abrazos. La verdad que, fabuloso lo que escribe aquí Miguel Ángel Tobías González. Precioso, creo que podemos ver el síndrome posvacacional de una manera casi ingrata, por lo que hemos estado viviendo. O podemos realmente tener gratitud por haber estado de vacaciones y haber disfrutado de ellas. Me parece súper interesante. Paso a otra cosita que he visto. Daniel Abrams, contacto de segundo nivel. Si costa tu paz, entonces es demasiado caro. Interesante esto como dice Paulo Coelho. No sé si de verdad es de Paulo Coelho, pero la verdad que me parece interesante también con este enfoque de salud mental. Si crees que algo te cuesta tu propia paz, a lo mejor es demasiado caro para ti. Para ti. Entonces, una de dos. O renuncias, pero entonces no te quejes de ello. Si otros lo aprovechan y otros lo hacen, bueno, ya está. No pasa nada. No es tu tren. No es tu partido. No es tu competición. No es tu liga. No te preocupes de ello. Piensa y céntrate en tu liga. Y trabaja en tu propia liga a tu propio nivel, ¿no? Me parece muy interesante esta reflexión. Y seguimos también, seguimos algo que hemos visto. Algo que ha publicado Javier García Palencia. También un contacto de segundo nivel. Es un gráfico muy locuaz. Pocas palabras, pero bien ubicadas. Si no lo intentas, X. Si lo intentas, X o V. Que significa como chequeo, ¿no? Que lo has conseguido. Desde luego, no intentarlo en la mejor forma de equivocarse o de renunciar, ¿no? Intentándolo al menos tienes una posibilidad de conseguirlo. Creo que es un mensaje muy motivador. Y desde luego, yo soy siempre partidario de, ante la duda, decir que sí, en lugar de decir que no. Porque al final, pues, esto no nos lleva a ningún lado. Muy bien, Javier García. Me ha gustado tu planteamiento. Y seguimos. Seguimos con Antonio Espinosa de Los Monteros. Contacto de segundo nivel y apellido ilustre. Apellido ilustre. Dice, la mierda es abono. No voy a seguir porque me parece un mensaje muy motivador también. Al estilo y dentro de la línea, de la misma línea del síndrome post-vacacional, puedes ver una realidad o puedes ver la realidad opuesta. Solo depende de tu punto de vista, ¿no? Solo depende de la actitud que tú decides asumir ante esa realidad, ¿no? La mierda puede ser una mierda, sí. Pero si le sacas provecho, ¿eh? Bueno, puede convertirse en abono. Y al final, incluso, hay gente que vende mierda, ¿no? Sin ir muy lejos, la famosa mierda en lata, ¿no? De, creo que es Antonio Manzoni, ¿no? Un famoso artista italiano. De hecho, fíjate lo que voy a hacer. Lo voy a buscar. Mierda en lata. Mierda de artista. Lo tienes aquí. Ah, Piero Manzoni. Piero Manzoni, ¿vale? Artista, 1961. Bueno, una lata, ¿eh? Creo que vale un dinero, ¿eh? Piero Manzoni. No sé a cuánto se puede comprar. Pero bueno, si yo pongo mierda en lata, precio, ya que estamos... Vale, precio récord de la obra Mierda de artista. En 2016, 275.000 euros. ¿Ha visto cómo le puedes sacar partido también a la mierda si tu actitud es la de ver la cosa de una manera provechosa y buscar la utilidad? ¡Pabuloso! Antonio Espírez de los Monteros. Me ha encantado. Estoy viendo que todas las cosas que he visto son de contacto de segundo grado, de segundo... Y no lo sé. Me pone seguir, ¿no? Pero yo quiero... No lo quiero seguir. Yo quiero contactar con ellos. Bueno, veré la forma de hacerlo. Seguimos, seguimos. Hablando de Mierda en lata, recuerdo, y es el siguiente en la línea de hoy, que me habló por primera vez de Mierda de artista en lata. Fue precisamente Juan Carlos Cubeiro en un curso de formación hace unos años. Y tengo a Juan Carlos Cubeiro aquí también. Que he estado viendo algo que ha publicado. 7 claves para conseguir que los empleados vuelvan motivados al trabajo. Fue lo de Recursos Humanos. No lo he leído completamente, pero ya el titular me chirría un poquito, ¿no? Porque, ¿de quién es la responsabilidad de volver motivado al trabajo? ¿Del empleado o del empleador, no? Porque puesto así, parece que tenga el empleador esa responsabilidad de motivar, ¿no? Yo creo que no, creo que no es así. La responsabilidad de motivar para no entrar en ese paternalismo debe de ser de motivarse, debe de ser del empleado. Y que la empresa lo único que debe de hacer es, primero, no poner trabas, ¿vale? Eso es importante. Quitar los impedimentos y crear las condiciones y el ecosistema, ¿no? Pero, bueno, me ha permitido reflexionar sobre esto. Este pequeño razonamiento al que he llegado y la conclusión al que he llegado, gracias precisamente a la publicación de Juan Carlos Cubeiro. Que saludo, Juan Carlos. Un placer, como siempre, leerte. Y hoy me voy a quedar terminando con Ana en ojo, ¿vale? Y tiene esto. Esto es lo que a mí me ha llamado la atención. Manipulación es cuando te culpan de tu reacción a su falta de respeto. Luego dice, léelo de nuevo, ¿vale? Está muy bien. Y yo tengo aquí una reflexión. Sí. Y aquí la tengo. La respuesta, la reacción mía a la frase de Ana en ojo. Y es la siguiente. Toda acusación de culpa es una forma de manipulación. Porque pone en el otro, en la otra persona, la responsabilidad de los sentimientos y reacciones que uno no es capaz de manejar por sí mismo. Primero, trabájate tú. Primero, cámbiate tú. Después podrás cambiar el mundo, exigir que el mundo cambie. Pero no pidas al mundo que cambie antes de haber hecho tú el esfuerzo. Y esto se suele hacer haciendo palanca en el victimismo, ¿no? Acusar no deja de ser una forma de victimizarse para conseguir que sea el otro quien cambie en lugar de esforzarse uno mismo para mejorar y detonar lo que yo suelo llamar la espiral de la excelencia. En lugar de buscar la excelencia a través de la culpa, la acusación y el victimismo, lo que hacemos es anclarnos en la mediocridad. Y con esto por hoy es todo. Tengo otras reacciones mías, pero me las dejo para mañana por si no hay mucha, no encuentro mucha mañana, iré contándolas. Y en todo caso, tenemos un tiempo límite para este vídeo, que son siempre alrededor de unos 10 minutos y hemos llegado al límite. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Si te ha gustado este formato, dale a like si crees que puede ayudar a alguien o puede interesar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo.